Voy a cantarles señores las notas de este corrido Dedicado a Erasmo León, un hombre bueno y sencillo Nativo de Comburindio, y es muy cierto lo que digo Sufrió para superarse, batallándole a la vida Lo critican y respetan, y a muchos les causa envidia Porque se le abrió una puerta, muy pronto se fue pa' arriba Hoy vive como el soño, tiene todo a manos llenas Lo miran por carreteras, con sus dieciocho morenas En su trailer trabajando, y si que valió la pena Y como dijo Erasmo León, si el dinero es mal habido Pero tampoco he robado, torito pesado de San Luis A León se le guisa parte, limpio y en cazuela nueva Seis meses estuvo preso, pero le sirvió de escuela En pura troca del año, allá en Houston se pasea De su familia orgulloso, Gerardo está agradecido Por tanto que Dios le ha dado, y lo tiene merecido Ayuda al necesitado, le da la mano al caído Pedir fiado no le gusta, eso ya está comprobado Dice voy a darme gusto, es por eso ha trabajado Lo que quiere se lo compra, pero lo paga el contado Se llegó el fin de semana, la cosa se ve calmada Traigan las cajas de olpar, preparen la carne asada Les manda un saludo Erasmo, el padre de la perrada